Infoenergetica.com presenta Infoenergetica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ya en el tercer día y con energía como el primero. Tenemos detrás el SF1, que es la atracción más llamativa que tenéis en el stand. Cuéntanos un poquito cuáles son las ventajas que tiene el SF1, porque mucha gente ha venido a preguntar por él. Bueno, nuestro seguidor SF1 es un seguidor que se comprometa muy bien con nuestro mundo Insignia, que es el seguidor SF7, que es una configuración con dos paneles en vertical. Y este nuevo seguidor en uno en vertical viene a cubrir un espacio que con el otro producto, con el SF7, no llegábamos a alcanzar. Hay muchos proyectos que por sus características, el reno que no es tan complicado, en el que el hincado de los perfiles no es un problema y cuya geometría hace que tenga una implantación relativamente simple. que este tipo de seguidor, que es algo menos adaptable a terreno, pues bueno, entra muy bien. Entonces había muchos proyectos en los que tenía mucho sentido y al no tenerlo, pues no podíamos hacer. Así que viene a complementar ahora, que ya lo tenemos, con nuestro portfolio dándonos mucha fuerza. Y es una configuración, pues ahora mismo es tremendo topes, ¿no? Son dos paneles, dos filas de paneles en una configuración en vertical, cubido por una viena, ¿no? Y bueno, hemos conseguido que aún así tenga bastante adaptabilidad. O sea, podemos llegar hasta un 15% independiente de nuestro surf. Y también cuenta con nuestra electrónica más semanal, la full wireless, con una red totalmente disocibida, que sea un tocura y unos tiempos de latencia en la comunicación. Fantástico, hemos ido mejorando y que estamos usando también en nuestro SF7, en el seguidor tradicional nuestro. Y bueno, aquí la gente que nos conoce, pues nos ha visto, ha entrado y les ha llamado un poco la atención que no estuviera el SF7. Pero bueno, como ya lo conoce tanto la gente, lo que queremos mostrar ahora es que también tenemos este nuevo tracker, que la verdad que nos está ayudando un montón ahora a poder rellenar ese bloque que hace un poquito. Así que estamos muy contentos. Tuvimos una entrevista en secreto sobre el ST1 con Mireia. Si cargáis un poquito por nuestro canal, la vais a encontrar para más detalles sobre el ST1. Pero aprovechando también un tema que está muy de moda estos días, etc. Y te quiero preguntar por el impacto o el efecto que está teniendo vosotros, ¿qué son? ¿Cómo han sucedido los costes de transporte, no? El tema logístico, sabemos que cuesta mucho más económicamente transportar una materia prima de un sitio a otro. ¿Cómo se está afectando? ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, el impacto es innegable. Hay un efecto que es muy difícil de controlar. Es verdad que al final nosotros estamos muy diversificados en términos de origen, de fabricación y también de proyectos donde están ubicados. Con lo cual esta cadena de suministro es global. A mí me gusta decir que tenemos una cadena de suministro de 360 grados. Y dependiendo de dónde está el proyecto ubicado, nos configuramos la mejor opción de origen para que llegue lo más efectivo en costo y en tiempo. Así que no estamos totalmente expuestos a la fabricación asiática. Es verdad que la fabricación asiática ocupa una parte muy importante, pero es una competitividad. Pero tenemos capacidad, y lo que estamos haciendo, de relocalizar esa producción que estamos teniendo en Asia y en otros orígenes normalitariamente en España, pero también en los países de fabricación en Brasil, para que llegue un lugar, en otras localizaciones en México, en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. Con lo cual, sí que nos afecta bastante y estamos intentando contornar esa situación, deslocalizar esa fabricación asiática en otros lugares. Pero no es una cuestión de nada, todo o nada. Lo que tenemos que intentar es establecer mecanismos que no permitan dar previsibilidad en la llegada de los materiales a los clientes con el mínimo y cuanto posible en el precio. Y eso pasa por lead time un poco más largo y compartir sobre todo mucha información con el cliente en tiempo real, dando tracking, una apertura total entre los departamentos de logística, de trabajar conjuntamente para abordar esos problemas que ocurren prácticamente a diario. Oye, el contenido que iba a salir ha terminado no saliendo, ¿cómo mitigamos ese impacto? Y yo creo que gran parte de que muchos de nuestros clientes están repitiendo con nosotros es porque no es que evitemos los problemas, sino que una vez que llegan los problemas, los abordamos juntos y ellos entienden que estamos haciendo lo máximo con las condiciones habituales. ¿Se lo entiende? Sí, efectivamente, porque impacto hay. El precio es evidente y el lead time también. Y bueno, creo que lo estamos contornando, solventando con una solvencia razonable que continuamente estamos viendo. Oye, volviendo al tema de ST1, ¿hay algún mercado de esta reacción de MEA que tuvo otras horas que estén mandando más en ST1? ¿Es una cuestión general o que se está implementando más en todo tipo de proyectos en algunos en concreto? Bueno, es cierto que al final este seguidor usa menos acero por megavatio instalado, ¿no? Por una cuestión de que su superficie de exposición al viento es menor, ¿no? Entonces al final las toneladas por megavatio de este seguidor se más bajan. En torno en el que el acero también ha subido bastante, digamos que su competitividad con respecto al 2V ha mejorado. Entonces, en proyectos donde la holografía no es complicada y la implantación no está muy exigida en términos de hay que poner mucha potencia en un espacio, es verdad que este seguidor está siendo altamente demostrado y lo estamos viendo con muchos clientes. Pero lo bueno que tenemos ahora es que con nosotros son capaces de analizar las dos opciones de una forma totalmente excepcional. Yo tengo especial interés en que compren uno u otro, yo le voy a mostrar las implicaciones de instalar uno u otro tanto en el precio como en la instalación y ahí juntos identificamos qué es lo mejor para cada proyecto. Estamos cerrando, de hecho, ahora un par de proyectos y va cada uno con un modelo, aquí en España. Porque el proyecto lo demás, sí, ¿no? O sea que yo diría que claro, que implementas en un producto nuevo, va a ganar cuota de mercado dentro de la empresa porque va a partir de cero, pero debe con existir. Para terminar, Héctor, te quiero preguntar por el hito que ha supuesto la salida a bolsa. El cambio de paradigma que hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿qué ha supuesto para vosotros y tiene presente? Bueno, yo le pongo mucho énfasis a eso porque la salida a bolsa lo que nos coloca es en otro nivel, en términos de fortaleza. una fortaleza financiera evidentemente por la capitalización que supone y también por el mensaje que le mandamos al mercado de Soltech está aquí para quedarse. Bueno, ya es una prueba porque llevamos 16 años. Pero la salida a bolsa supone un esfuerzo muy grande de transparencia, de demostrar volumen de negocio, un plan de negocio a largo plazo y eso hace que esa salida a bolsa nos está permitiendo afrontar este año tan disruptivo en términos de precio de una forma en la que nuestros clientes están sintiendo que, independientemente de los problemas, cumplimos, ¿no? Y eso solo es posible cuando hay mucha fortaleza detrás, financieramente ahorrando. Te ocurre también que la salida a bolsa también implica un cambio organizativo dentro de la empresa. Mayor transparencia, procesos más robustos, intentamos que no se hagan muy burocráticos. Yo creo que en cierta parte lo estamos consiguiendo porque todavía mantenemos el espíritu de startup. Siempre liderado por Raúl, que sigue ahí al frente como fundador y mantiene ese espíritu de hacer las cosas con muy alta cualidad, de una manera muy cercana y siempre poniendo por delante lo que envía el cliente. Pero bueno, esos términos de compliance y de transparencia ahora se han vuelto más exigentes. Yo creo que ha calado dentro de la cultura de empresa demostrar esa transparencia al mercado cuando vienen de cal y cuando vienen de tiempo. Exacto. Oye, Pedro, muchas gracias porque hemos estado hablando del SF1, de las situaciones del mercado y la parte logística, del hilo de salir a bolsa. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y nada, a todo el mundo. Ya queda puto día, pero si estáis por aquí... No sé si lo vais a ver en tiempo real, probablemente no. Si no, para que nada... Y si no, para que nada, nadie que... Perfecto, ahí está. Pues muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis saber más tanto del SF1 como de los productos de Sotriga, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link de la empresa. Gracias. 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 Gracias.